un saludo a los amigos Isaac Cuba y Adrián García eh están siempre aquí en sintonía con esta Z 101 y están en un movimiento importantísimo de apoyo a Gonzalo Castillo así que nuestro saludo para ellos miren sigue a Ivón Ferreras en YouTube ah sí yo soy Ivón Ferreras soy yo te tengo noticia dígame voy a mil a los ocho mil suscriptores yo le dije voy pero rápido señor así que ya no corresponde miren señores yo me sentí muy apenado anoche cuando escuché una discusión entre el pastor mi querido amigo el pastor Diego Astacio y el jefe de campaña o el asistente el todopoderoso el hombre fuerte el señor Furcal mire señor Furcal el cristianismo ha costado más del doctor Roberto Furcal sí ok el poderoso el todopoderoso yo creía que te iba a hablar de José Ramón Peralta cuando tú dijiste el todopoderoso bueno José Ramón Peralta por lo menos por lo menos Ramón Peralta es democrático este este tiene aires de dictador con lo que yo escuché en la discusión con el pastor Diego Astacio los cristianos no son chantajistas señor Furcal el cristianismo ha costado más que la campaña de Luis Abinader oiga bien montar las iglesias a nivel mundial montar la estructura de la vida de Jesús profesar la vida de Jesús en el cristianismo ha costado más que la campaña de Luis Abinader esa agenda liberal a la que usted dice que no puede pactar los evangélicos quieren que el candidato presidencial del PRM en un documento se comprometa se comprometa a garantizar las cosas que ese evangelio que el cristianismo tiene presente en la república dominicana y él se nota airoso se nota molesto debieron consultarlo conmigo debieron consultar eso conmigo porque vamos a perder los liberales y cuáles son los liberales los que promueven una agenda gay aquí los que promueven una agenda del aborto aquí esos son los liberales para usted no confunde el tema del aborto con el aborto per se espérate nada más y escúchame que me meto para que no se creen nos encenderen confusiones aquí hablamos con el tema del aborto y creo que la mayoría de la gente aquí no está de acuerdo con el aborto per se pero hay unas posiciones no nada más que salgo de una vez para que nada más a modo de información pero señores que incluso el propio presidente danilo medina lo favoreció aquí hay un tema de las tres causales que yo que ponen en riesgo la vida entonces no pero perdón y bueno sí pero mira una cosa y yo me comprometo lo dices por lo que ha estado es para poner a la gente en contexto perdóname tú lo dices por lo que ha estado rodando de una famosa agenda lgbt y de la creación se supone se ha dicho simulando a los gobiernos liberales de europa que se llamaría dirección general de gestión de lgbt que encabezaría según lo que se dice mía cepeda y que estaría siendo parte del ministerio de la mujer en la posibilidad de que luis abinader sea el próximo presidente de la república eso provocó jesús una discusión técnica pero jesús porque yo lo o sea vamos a incluso lo podemos discutir aquí no hay problema ahora bien eso provocó porque son temas muy sensibles que hay que una discusión una discusión entre el señor furcal y el señor dio hasta y el pastor dio astacio y el y él ahí en esa discusión él decía que debieron consultarlo a él porque eso le hace daño a luis y usted sabe lo que ha costado la campaña de luis no yo sé lo que le ha costado aquí en el mundo promover el cristianismo a los cristianos yo sé lo que ha costado aquí que tanto la iglesia católica la ortodoxa y las protestantes en el mundo promuevan la doctrina de jesucristo cómo vivió jesucristo y a nombre de esa doctrina y de esa promoción también se han cometido muchas bueno pero yo pero y a nombre y a nombre de la agenda liberal se quiere montar un gobierno para hacerle daño esa doctrina y yo siempre he dicho aquí aquí la balanza aquí el contrapeso lo lo promueven las iglesias el lo lo el contrapeso aquí en este país lo promueven las iglesias si no fuera por las iglesias en este país si no fueran por los pastores por los sacerdotes independientemente porque somos una sociedad que va en declive en algunos temas pero ojo si no fuera por ese trabajo de orientación de enseñanza de cómo jesucristo vivió en el mundo aquí no estuviéramos comiendo el uno por el otro con el otro y usted decir que la campaña de luis ha costado demasiado sacrificio para usted y que esa vaina debieron no esa vaina no señor furcal esa vaina no es por eso que le digo señores a esta gente hay que hay que prestarle atención sí sí yo lo tengo y te lo puedo mandar me parece extraño o sea no digo que no pero ven acá no porque perdemos los liberales todo esto tiene que ver también con el vigila de clase de esclasástico que se ha estado hablando que vino desde roma que es que es que es sobre el mismo tema hay un documento válido jesús voten en contra de luis abinader no no pero espérate yo no pero no no porque yo esa parte no no me meto no 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 yo te estoy diciendo lo que está sí 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 pero yo no estoy diciendo nada que no sea real y es por lo que si bastacio sale a enfrentar justamente a la gente de del del partido de gobierno sí pero mira una cosa es que ni siquiera gobierno ni siquiera partido jesús bueno yo te estoy diciendo lo que lo que se está moviendo pero está bien en todas las redes pero qué pasa ayer porque esto es una discusión fuera de eso jesús ayer en esa discusión se escucharon demasiadas cosas lo que pasa es que hay que poner esos elementos en contexto linares para que no se distorsione no pero es que nadie está distorsionando y habla pero tranquilo hombre que no estoy peleando contigo pero yo tampoco yo tampoco es que responde muy no para que la gente no distorsione yo no estoy diciendo que tú estás distorsionando mire mira linares aquí yo lo tengo es así por ejemplo son temas sensibles son muy sensibles aquí está el que se llama el periódico editorial el periódico libre dominicano dice roma emite un vigila teclasiástica para república dominicana y habla justamente de ese tema entiendes sí pero mira una cosa es que lo tiene bueno y tiene todo el derecho porque porque el por el manejo de esta gente por el manejo de esta gente esta gente están promoviendo abiertamente este partido estos candidatos su candidata senadora su candidato a presidente que aquí podemos tener un conjunto de gay un las mujeres haciéndose aborto y todo eso y no hay problema eso no va eso no va a generar aquí una reacción con las iglesias no y cuando genera una reacción de las iglesias el señor furcal le dice a un pastor que pertenece a su grupo y dice ustedes debieron consultarme a mí ustedes debieron consultarme a mí ese documento lo que va a hacer daño porque entonces perdemos los liberales y cuáles son los liberales señor furcal los que promueven este desorden contra la familia dominicana contra la estructura fundamental de una sociedad que la familia dominicana señores he dicho a esta gente hay que prestarle atención a esta gente hay que prestarle atención en medio de discusiones serias como estas en medio de discusiones del narcotráfico y todo hacen caso me hizo hacen caso me hizo ese es el cambio que ustedes están promoviendo si ese es el cambio que ustedes están promoviendo le digo al pueblo dominicano como tengo dos o tres meses diciéndole llorarán lágrimas de sangre porque esta gente tiene una agenda diabólica una agenda maldita contra la iglesia de sangre 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 de sangre